El día de hoy vamos a ver este plúmbago, miren está bien bonito el color de la flor azul, el color plúmbago, entonces que es lo que voy a hacer, pues mantenerlo pequeño, yo ven que esta planta puede crecer bastante grande, es un arbusto, puede crecer muy grande si lo ponemos en suelo, si lo tenemos en maceta, también puede desarrollar bastante grande, pero miren yo quiero mantenerlo pequeño, si es posible en una cubeta o una maceta de 20 litros para que lo tenga yo boleado, bonito y con mucha flor, pues bueno miren para empezar lo voy a dejar en esta bolsa, ya una vez que me empiece a desarrollar un poco más lo voy a cambiar y lo voy a meter en una bolsa de unos 10 litros para que desarrolle un poco más de raíz y esté un poquito más grande, pero mi idea es mantenerlo pequeño para que yo pueda disfrutar también de estas flores en un espacio pequeño, poder disfrutar esta flor de plúmbago, pero nomás en un lugar pequeño, así es que voy a empezar a hacer el tratamiento, en esta ocasión voy a sacrificar este lado, este lo voy a dejar ahorita, voy a disfrutar esta flor, que siga creciendo y voy a empezar la poda de este lado para empezar a compactarlo, a que desarrolle poco y tenga flores toda la parte de abajo, pues miren, posteriormente voy a podar la otra parte, pero este lo voy a cortar aquí, vamos a cortarle aquí, a alrededor de unos 15 centímetros del suelo hacia arriba y pues bueno voy a empezar a cortar otras más para compactarlo, se quede pequeño y mantener este, o a lo mejor lo que luego puedan decir una planta enana, que es una planta enana, sino que es una planta que hay que estar controlando para que no desarrolle mucho y podamos disfrutar de esta planta en un lugar pequeño, no es necesario tener un jardín grande para disfrutarla, vamos a traerla a un jardín pequeño y pues bueno, entonces, este, esta va a ser la forma en que la vamos a controlar para poderla tener en un espacio, si no tenemos un jardín grande para poderla tener en un espacio pequeño, pues bueno, ya le estaremos dando seguimiento en otras semanas más. Miren, en el día de hoy vamos a revisar este plúmbago, miren que bonitas flores tiene este color azul morado, que tiene muy bonitos, este, pues bueno, ya les había mostrado en un video pasado que también la vamos a compactar, vamos a hacer este, que este plúmbago quede pequeño, han visto a lo mejor que esta planta desarrolla bastante, es un arbusto, desarrolla pues muy, muy, muy grande y pues bueno, para los que no tenemos espacio de jardín y que solamente a lo mejor podemos tener plantas en maceta y en un lugar restringido pequeño, si te gusta el plúmbago y quieres tenerlo, pues miren, lo vamos a compactar, ya les había mostrado un video en el cual había cortado alguna rama para hacerlo, estarlo ya compactando y pues vean, miren, de aquí le están, esta es la que había dejado y miren las flores que tiene, tiene muchos botones, puedan observarlos, aquí están los botones, miren, están por abrir, están por abrir, están por abrir unas flores, aquí se ven los, se ven los botones, miren, pueden ver los botones, se ven ahí y las flores, miren, están mega, 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 muy bonitas y la planta, miren, aquí está, entonces lo que voy a hacer es que voy a seguir compactando, ya lo que había cortado, miren, están saliendo aquí también brotes, aquí va a tener flores, entonces lo que ahora voy a hacer es que voy a cortar esta rama que había dejado, voy a cortar esto para empezar a compactarla y pues bueno, aunque tiene flores, la voy a sacrificar, es el trabajo que tengo que hacer o tenemos que hacer si queremos tener una planta pequeña, porque se va a seguir creciendo y dando flores y si la seguimos, dejamos que siga desarrollando, pues bueno, se va a hacer una planta grande y todo por no querer compactarla, no querer hacer este corte sacrificando estas flores, tenemos que hacerlo, parece duro, parece un poco drástico, hacer esto con la planta, por eso lo había comentado en el video pasado, que me he cortado una y solo dejar esta de aquí, pero ahora la voy a cortar porque esta miren, ya me está desarrollando, no le digo aquí los, donde van a salir las flores, esta de acá también, entonces voy a cortar esta para que se me siga esta planta compactando y la voy a mantener compacta para que tenga flores como esta, pero vamos a tener una planta, este plomba con una maceta y no va a desarrollar mucho, nos va a llevar algunos meses compactarla, pero va a ser un trabajo constante, constante que hay que estar haciendo, para que podamos mantenerla compacta, controlada y que nos están nuestras bonitas flores, ahorita le digo, la voy a sacrificar, no voy a sacrificar esta miren, esta que tiene flor aquí la voy a dejar, voy a cortar de aquí hacia arriba, posteriormente voy a cortar esta parte más abajo, la voy a cortar unos 10 centímetros más abajo, para que de aquí me salgan brotes nuevos y me empiecen a dar flores como esta, e ir compactando mi planta, entonces le digo, miren, voy a cortar aquí, es más hasta, voy a dejar esta acá, pero entonces me voy, me voy, me voy, dejando ramilletes de flores y ya no le corto nada, entonces voy a cortar aquí, vamos a cortar a la mitad del entrenudo, voy a cortar a la mitad y listo, pues aunque parece que es ahí, miren, muchísimo botón floral, mucho, 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 donde va a tener este, donde se veía que va a desarrollar flores nuevas, todo esto que se ve aquí, todo esto que se ve aquí, todos estos van a ser, iban a ser flores, no, miren, estas que están brotando aquí, les digo, de estas que, los botones que se ven, van a brotar las flores como estas, que apenas empezaban a desarrollar y a verse la flor, pues todos estos botones que he cortado, pero bueno, le digo, es algo que tenemos que hacer para, pero para que se pueda controlar nuestra planta y podamos disfrutarla en el futuro, tenemos que hacer el sacrificio, pero pues bueno, es para disfrutarlo y poder mantener nuestra planta compacta, no se nos sale de control y por lo mantener un espacio pequeño, si no tenemos un espacio grande en nuestra casa, no, no, y hoy ya tenemos espacios pequeños y pues bueno, esto es para mantener flores bonitas en espacios pequeños, y pues bueno, miren, quedan estas dos, vamos a seguir teniendo color, vamos a seguir viendo que es plumbago, va a tener muchas flores, miren, estas que están aquí, van a dar muchas flores, esta otra de acá, y estas que me vienen aquí, y les digo, y voy a seguir controlando, controlando mi planta para que llegue a un punto en que, con las raíces que llenen la bolsa, pues la planta ya tenga un límite, y tenga un límite arriba, entonces ya la puedo yo meter en una maceta, un poquito más grande que la bolsa, para que también, al momento en que la meta yo a la maceta, no desarrolle raíces, y al desarrollar raíces se empieza a tomar nutrientes, pues se me empieza a ir otra vez para arriba, y otra vez tengo que volver a hacer un trabajo de controlar el tamaño, y pues bueno, miren, vamos a seguir haciendo trabajo en siguientes semanas, en siguientes meses, y pues para que lo puedan seguir observando, y ver cómo vamos a ir controlando nuestra planta, pues bueno amigos, esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video, si les gustó, denle me gusta, compartanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, dudas, preguntas, comentarios, aquí abajo de la caja de información, y pues bueno, me despido, nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, hasta la próxima.